bienvenidos sean a un nuevo vídeo y sean bienvenidos a una nueva serie que vamos a compartir ahora con ustedes esperando que les guste, denle mucho like, denle mucho amor a nuestro vídeo bendiciones para todos se les ama mucho y sean bienvenidos a un nuevo vídeo vaya vamos a ocupar de unos dos vasos dos vasos y el día de hoy les vamos a mostrar cómo beber el agua que tiene salvador cómo beber el agua con papel de plástico con boca, con la boca de esa dos vasos tu mapa el que despierta lleva la boca bueno gente yo agradezco mucho verdad por los que están preguntando por mí que me den mucho ánimo se les agradezco mucho bendiciones ahí mandaron un saludo a Wilber alexander así es vaya entonces pero no no mojé la mesa ahorita que tiene que estar bien limpita perdón ay no sé vaya pues ya sé penitencia penitencia alguien no pase el vaso yo pensé que sería dos rollos para que estuviera uno allá otro aquí ve y el que pero vendado que vaya este no sin vendar sin vendar pero que lo logra desde aquí ve hasta que lo logra hasta llegar hasta aquí hasta yo lo he visto así de copas de esas de vidrio vaya pues no démosle ah pues no démosle ¿y con agua sin agua lo pasa? ¿ah? ¿con agua sin agua? ¿con agua hija? pero pesa no tiene el otro pues no tiene el otro pues pero pero el agua más pesada la del río allá por allá es porque ahí se va a venir este quien este logra pasarlo más ligero hasta allá yo ya lo sé que le aquí en la esquina aquí prácticamente vamos a desarrollar el volado y vamos a poner el vaso aquí ve entonces lo va a jalar aquí por lo menos tiene que pasar hasta de aquí de esta línea el vaso lo va a jalarlo hasta aquí tiene que llegarlo ¿hasta el tope? si porque aquí es más ligero si si te costas ah pues tiene que hacer así ve ah ya que si así porque yo pensé ¿qué punto tiene? no no ya no no es que no importa si aquí no se va a gastar todo solo ajá ajá vaya entonces tienen que traer una pichinga donde se van a llenar los vasos y hay que secarlos ya hasta bien sequitos los tengo soy carlos y el que tiene bien sequitos porque normalmente vamos al perjero y que lo va a cortar ajá lo va a cortar ya me voy a botar una botita ya me voy a botar y si la botan me corto ajá ay usted me hace calor a vos yo no estoy explicando mi linda gente no para que vos vaya a mi ya ven para yo probarte y yo no te me están empatigando las explicaciones están aquí frente de cámara no lo te dije mucho vaya y porque y por que me volteé a ver a vos yo te dije a vos ah bien a mi me estabas viendo bello brote mi tú tan bello olé miren a la normalidad de su pelo le dije a usted pongo el eje bello no hay que ella se rasca con la calena ajá no miren miren se van a intentar chupeter sí mentira miren Una chincha me picó a la noche, ¿cómo me pican? A mí solo las chinchas me besan a la noche. ¿Quién me va a besar? Bien. Vaya pues. El duende me vino a besar a la noche. Pero yo creo que uno por uno va porque si no se van a menear. ¿Qué le estaba diciendo yo? Tome. Vaya pues, entonces. ¿Qué nos hagan menos tiempo? Ayer que quede más atrás va a dejar de la penitencia. Allí le vamos a poner una rayita. Ah, hasta que voy a entrar. Ajá, ¿qué? Leyente. Este es un pulmón, ¿vale? Hasta acá no está lleno. No hay un pulmón. Vaya allí. Al centro, al centro, al centro, Jani. Jani. Al centro. Vaya yo. De los centros, no. Solo con esto así ya no lo sentes todo. Vaya aquí ve. Allí tiene que jalar hasta que salga. Tiene que jalar, ajá. De la tope, ya no me hambre. Pero ahí está lo muy enarqueado. Tiene que no tiene jalar. Muy enarqueado. De nada afuera, Eduardo. Porque si no adentro, no se quede solo. Y no mojes. No, mejor llenarlo adentro para que no mojes. No te vayas. No, vea, mamá. ¿Entendido? No te vayas a llenar. No, así tiene que ser. No, ve. Así no. Tiene que ser al tope. Tiene que ir avanzando. Pero yo te digo que le llenaras aquí ve. El talla es que. Sí, ya dale. Vaya allí y deja ponerlo ahorita. Así como le va a botar agua. Vaya ahorita que lo llene. Ahorita que lo llene. Llenarlo todo. Pero no lo deje tan lleno porque igual. Ve, te encargó las iguanas. Mira, no. Ya no. No, así es pues. Hay que intentar. La prueba va a ser esta. No, solo. Lo que pasa es que allí está el guiñondo. Ese le va a reventar. Ahí está. Ahí es el costumbre de jalar. Es que allí tiene que jalar a uno este. Con la expectativa. ¿Qué es? No, ahí está. Vamos a ver la prueba. ¿Hasta aquí va a llegar, va? No, hasta el tope dijeron ustedes. O sea, hasta el tope no digo pues. No muevan la mesa. No muevan la mesa. No muevan la mesa. Ya lo mojó. No, no ha mojado. No, no ha mojado. No me nejen la mesa. Ustedes. Vaya, pues, ¿quién es la primera? Yo. Dame yo. Vaya, pues, rifado entonces. Rifado. Chaca, yo corona. Chongo. Corona. Cara, perdió. No, porque es la tercera. Perdió, perdió. Vaya, pues, perdón. No, no, ya. Ale. Cani. Corona. Guayo. Cara. Cara. Ahí está, ganó. Dos ganadores. Micho. Corona. Corona. Corona, papá. Corona, ganó. Norma. Corona. Que tan sartén. Cara. Cara. ¿Qué? No, el chongo y la norma. ¿Qué quiere? No puede. Vaya, lo contrario es suyo. Corona. Lo contrario, digo. Vaya. Vaya. ¿Quién va a hablar? Usted. La mía es corona. Vaya. ¿Quién pierde es el primero? Cara. Cara. Usted es el primero. ¿Qué tal el otro papel? Willy, ¿de qué tengo que jalarlo? Ajá, tiene que jalarlo. Tiene que calcular a que no. Entonces, entonces enrolla más. No, toque, Micho, no toque. No. Tengo que enrollar el papel. No. Porque no va a llegar hasta allá, ve. No, ahí lo tenés que ir enrollándolo. No, no, ahí así está bien. ¿Cómo? Así, así. Ajá. No, tiene que solo jalar. Nadie meta mano. Nadie meta mano. Solo jalar, va a jalar así, ve. Va a jalar y va a ir enrollándolo. Pero no creo que aguanten la presión del paso. Jalarlo. ¿Cómo que no va a aguantar? Ya va a ver. Ya, rompe. No rompe. Dale, jalalo. Mira, no lo mueve. Dejéle, dele. Se va a reventar. Ahí va, ahí va terminando el paso. Detenete, que así. Vaya, dale. Ahí va. Ahí va. Vaya. Ahí va. No, William dijo que llegó con un cántaro. Cágate, yo me he hecho cagarte. Cágate. Oye, elote. Cágate. Vámosle que ya lo moviste ya. Si le bajé de la línea, hasta dónde va a llegar. Ajá. No, hasta el tope, papá. No, si se le revienta. Sí, le revienta, sí. Ah, bueno. Si le revienta, voy a llegar. Voy a comenzar de nuevo. Ya, hasta ahí vas a llegar. Vamos, vamos. Hasta ahí va a llegar. Vámosle, Norma. Vámosle, si usted puede. Tópele, ojo. Como aquí es quien llegue más primero. Va a enrollar por todo el dinamio. Sí, porque si lo hubiera sacado, hubiera mojado más. Ajá. El mate era sacarlo, pero si empezó, dele. Ajá, que el mate era... Que el mate era recular y caminar. Sí. Ese era el mate. No tenía lo que enrollar yo solo. Tenía que ir desarrollando. Oh, hay una gota de agua. No, no le ha caído. Esa es paja. Mejor por qué. Aquí va a estar la pérdida. Aquí va a perder. No, sé cómo hacer. Ahí tienes que calcularlo. ¡Valicar! Nele, dale. Tienes que ver, ahí tienes. Aquí voy a perder. Dale, hombre. Jalalo. Dale, dale. Hace lo que brinque. Sí, señor Timito. Pegar un solo guiño, para que se pase un solo. No, ahí ya lo sentó ya. Dale, dale. Aquí viene, aquí vivo brincando. Ya pasó, ya tenés que guiñarme. No. Ahorita sí pasó. No, está bien lleno el vaso. No, ven y ve. Está lleno. Quitártelo, le ganan los ojos y querés. A nivel de orilla de vaso está. Aquí son los nervios que te brincan. Los nervios perdés. Déjamelo poner vos. Sí, pero ahí era más difícil, así como les decía yo. A mí, mi imaginación, pensé que era así, pero lo pusieron diferente. Es que el papel no se desarrolla. Sí, sí, se puede. No, para que yo entiendan con vos. Ya estuvo, ya. No, o sea, vamos a pasar todos así y después te vemos en la otra estrategia. Esa, pues, y nada. Ahí no hay. ¡Vaya, vuelto! ¡Arrelo, arrelo! ¡Vaya! Vaya, vaya. Este es una prueba de sonido. Es una prueba de sonido, vaya. Vamos a rifar de vuelta el otro porque así, entre más cerca uno y lo va enrollando, menos, menos este, menos este. Pero arranquen este pedazo, arranquen ahora este pedazo. Carlos, porque ya está deshilachado. Ajá, ya está deshilachado. Vaya. Hasta aquí, no, hasta aquí está mojado. Vaya. Entonces, vamos otra vez. ¡Chongo, chongo! ¡Chongo, ligero! Yo peje que en la mano me va. ¡Dale! ¡Corona! Ganó. ¡Guayo! ¡Gana! ¡Ganó! ¡Hane! ¡Corona! ¡Corona, dí! ¡Perdió! ¡Perdió! ¡Mincho! ¡Para! ¡Perdió! ¡Corona! ¡Norma! ¡Gané! A usted, el contrario es uno. ¿Quién va a hablar? ¡Cara! ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a hablar? ¿Usted, papá? ¡Dale, ya! ¡Cara! ¡Corona cayó! ¡Ah, ya va para entonces! ¡Corona cayó! ¡Perdió a la Hane! ¡Perdió a la Hane! ¡Vaya! ¿Quién va? ¿Usted? ¡Yo! ¡Vaya! ¿Ahora? Después para Mincho. Porque esa no lo funcionó, porque era así. Era diferente. ¡Y último! Era diferente. ¿No hay que enrollarlo entonces? No hay que enrollarlo, no, que lo tiene que sacar para allá. ¡Vamos más para acá a la mesa! ¡Ah, vamos más para acá a la mesa! ¡No! ¡Ahí queda! ¡Así sí va a costar! Yo sé a por qué va a costar. ¡Va a llegar hasta aquí a todo! ¡Va a llegar hasta aquí a todo! ¡Va a llegar a salir! ¡No vamos enrollando! ¡Que salía para allá para el papel! ¡No! ¡Así va a estar! ¡No! ¡Yo te digo que el puesto del trabajo aquí a la matriz! ¡Así estaba! ¡Ay, así estaba! ¡Salí con el papel y... ¡Vaya! ¡Salí con el papel y nada de enrollar! ¡Así para atrás, ve! ¡De aquí ya no vas a sacar nada de papel! ¡No te vas a jalar! ¡Solo vas a jalar! ¡Solo lo vas a presionar así! ¡Pero presionarlo porque no te va a... ¡Sí porque en ese... ¡Ya entiendo todo! ¡Vaya porque lo haga uno pues! ¡Hacelo vos guayo! ¡Sí, sí! ¡Es jalado! ¡No te vas a dar caso! ¡Vaya y yo te dejó besa! ¡Vaya y vas! ¡Ay le echaste más! ¡Vete vos mismo te va a dar! ¡No yo le eché! ¡Vale y tal William algo así! ¡Como a bonito besando! ¡Vaya así! ¡Vaya así! ¡Sin enrollar! ¡Ah vaya! ¡Allí casi! ¡Casi casi! ¡No! ¡Es potente el papel higiénico! ¡Allí donde es! ¡Ay que limpieza profunda! ¡Es que el pedido! ¡Es que el pedido! Es del grueso. Ah, que es del grueso. Es que así no tiene equilibrio. En mi loja tenía este... Voy a acabar en la línea que hayo. Aquí hay que secar este vaso. Estoy limpiando, estoy bobo. Este es el mil. No, ve, lo que hubieran hecho arriba. Arriba, aquí, ve, aquí a este lado lo hubieran puesto la chuchita. Vaya. Vaya, ya está caliente. Este vaso es de secarlo. No, ya está el otro. Está el otro, se lo se llena. Mientras se seca este. ¿Y usted cree que lo voy a gastar? No es para que boto la agua ya, por Dios. Mire con lo que lo quiere secar. Vaya, pues. Lo va a secar de adentro, no de afuera.